La tarjeta PAR Social está destinada a personas que no reciben ningún tipo de beneficio social y pasarán de 8.000 pesos actual a 18.000 pesos. Y la PAR para personas celíacas incrementará su fondo de 11.000 pesos a 22.000 pesos. Esta tarjeta es de gran trascendencia para poder adquirir productos comestibles de primera necesidad y mejorar la calidad de la alimentación de las familias riojanas que gozan de este beneficio. El dispositivo PAR Escuela en comedores escolares de 165 pesos subirá a la suma de 400 pesos por niño y beneficiará a 12.215 alumnos de establecimientos rurales de toda la provincia. Mientras que los desayunos y meriendas pasarán de 55 a 150 pesos por ración, beneficiando a la totalidad de la matrícula de 55.811 alumnos en toda la provincia del nivel primario en nuestra querida provincia de La Rioja. Más información www.albertosan.com